Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Warzone Y bueno amigos, el día de hoy nos estaremos aventurando en una nueva modalidad de tríos que sacó Warzone En la que tú en vez de ir al Gulag, o sea en el lugar donde peleas por tu vida uno a uno hasta la muerte Pues en vez de eso tú vas a pagar por tu liberación y así vas a revivir Por lo que se hará más divertido el conseguir dinero y estar con la presión de tener más dinero Y si te quedas sin dinero, pues ni modo Y si amigo tú quieres jugar conmigo y con la comunidad que ya estamos formando Te dejo aquí el enlace de nuestro Discord para que te vayas a unir Y ahí estés pendiéndote de todo lo que estoy haciendo, me conecto ya yo, más no todo el día Así que amigos, vamos a empezar con el video Bueno amigos, estamos aquí Ave María, Ave María Polísima Ay, me van a perseguir, me van a perseguir Vámonos, 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 vámonos Mis pibes de allá Ay, mis pibes de allá Ay, se van a morir Él está contra los tres porque la neta No sé dónde quedan los tres vatos Vato, no manches Ay, mira Pero faltan tres Digo, faltan dos Uy, 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 me lo van a matar Me lo van a matar Yo creo que es mejor esa escapada Optamos por la escapada No voy a poder ir contra esos tres vatos Ni de chiste Y ahorita no tengo tanto dinero como para poder revivirme La verdad Ay, no, mira, mira Su mamá Su mamá Tómala, vato Tómala Con queso que harías, ¿verdad? Vámonos Vamos a agarrar tu Nos agarramos tu dinero Estamos seguros Ahora tenemos dinero Podemos morir la vez que queramos Ay, ya estoy aquí Ok Por ahí van corriendo los vatos Creo que nada más quedan Ay, todavía quedan varios equipos Ok, ok Este, bueno Creo que recortaré toda la parte anterior Porque Nada más estuve campeando Y nada más estuve Pues matando a los de la eje Entonces la neta no vale la pena Así que para el futuro Como tres mil que esté editando esto Este, les diré a los suscriptores Es que ya es el final Ya se quedó cerrado el gulag O el dinero Ya no te puedes comprar la vida Y apenas me di cuenta de eso Cuando mis pibes se murieron Este, valió caca Y ahí viene la tormenta Y los otros vatos Me están diciendo Que hay unos snipers por allá Que de hecho fue el que el bajó Al de la izquierda De aquí a Blair08 Ah, me maría purísima Ah, me maría purísima Ah, me maría purísima Si, si lo revivimos Lo revivimos Uy, es luego, luego Que te reviva Uy, es luego, luego Que te reviva Vámonos, vámonos Tenemos que ganar esta partida La tenemos que sacar Dime su fuerza Suscriptores, por favor Aquí, manden Como la Genki Dama Como a Goku Así, mándenla Por favor Levanten todos sus brazos Porque como otros Me gana esta partida Ahí están arriba Ahí están arriba Las ratitas Ahí están arriba Estoy seguro Que están ahí arriba Esas ratitas de ella Ok Nada más quedan 6 Creo que sí Nada más quedan 6 Ok Y uno es un equipo diferente Dos y uno Dos y uno Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Vamos 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 A ver Tengo miedo De que me dé Un snipe Pero un snipe Paso aquí De esos De que te asomas Y hasta te deja Un calvo 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 Ah sí Por cierto Les recomiendo Seguir usando La Grau Ver que la nerfieron Pues todavía sigue siendo Una buena arma Este Yo todavía la recomiendo Va Está una rata Está una rata Vamos por allá ¿O no? Mi compa ya va por él Mi compa ya va por él Mi pibe Mi pibe ya fue Válido Vamos, vamos Vamos a ayudarle al pibe Dice que está Tocaísimo Tocaísimo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy No Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Si sobrevivo Que vuelo Si sobrevivo No puede ser Amigos Ya no usen Las puntos Cin quinientos Cincuenta y seis No, están bien Feas No manches Ya lo vieron Esas cosas Ya ni matan ¿Vieron? O sea Antes lo hubiera matado A ver Vamos con mi pibe El Blair 08 A ver cuando Ya la puede ganar Nada más queda uno Nada más queda uno Y ya lo vio Lo tiene Lo tiene Lo tiene Vato Es que ¡Lo tiene! ¡Sí! ¡Sí! Ganamos Esto es todo Ay, no puede ser Qué hermosa La victoria Del día de hoy Gracias A todos los suscriptores Gracias, gracias Por todas Los que mandaron Sus fuerzas De Genkidama Con Dios Goku Un beso Para todos Amigos Esta hermosa Cinematica La dejo Yo la voy a dejar Hasta acá Denle like Compartan Y suscríbanse Si les gustó El video Que Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Ay, qué hermoso La dejo Chao Gracias por ver el video.